... Cuando son las 9 y 37 minutos vamos ya con la anunciada entrevista del día. Gorka Maneiro, representante de Unión Progreso y Democracia en el Parlamento Vasco. Eguno, buenos días. Eguno, buenos días. Bueno, finalmente la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con respecto a los integrantes de Choribarrute, del grupo festivo de la capital vizcaína que habían sido acusados por colocar una serie de fotografías de presos de ETA en su chona. Finalmente esa Audiencia Nacional en esa sentencia señala que la colocación de fotos de presos de ETA no tiene por qué siempre ser considerada enaltecimiento de terrorismo. ¿Qué le parece? Hombre, lo que está claro es que la colocación de fotos de presos de ETA humilla siempre a las víctimas. Eso creo que no hay ningún tipo de duda. Es una humillación para las víctimas de terrorismo, pero no solamente para las víctimas, sino para el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que de eso nadie puede dudar. Eso es un hecho bastante evidente. Dicho esto, lógicamente respetamos las decisiones judiciales. Una sentencia que puede ser recurrida, así va a ser. Y vamos a esperar cómo vienen los acontecimientos. Pero en principio nosotros, lógicamente, apoyamos la política antiterrorista del gobierno y la política de tolerancia cero que este nuevo gobierno inició hace 16 meses. Creemos que es una política acertada y el consejero de Interior y el gobierno tienen nuestro apoyo. De hecho, hace referencia al consejero de Interior, el señor Ares. Ha dejado bien claro que al margen de esa sentencia, que todavía efectivamente, como señala usted, no es firme, la artencia va a continuar con la retirada de fotografías. Creo que es su obligación, es la obligación del consejero, es la obligación de la policía y creo que es una obligación ética del conjunto de los ciudadanos apoyar esta política. Se trata de evitar que se humille no solo a las víctimas, sino al conjunto de la ciudadanía. Hay que decir que cuando se colocan fotos de presos de ETA, lo que se está haciendo no es apoyar en el ámbito personal a esa persona que está presa, sino más bien lo que se hace es una reivindicación de las acciones cometidas por ETA. Bueno, perdón, la audiencia nacional parece que en la última sentencia nos dice eso. No, yo me refiero a lo que pensamos nosotros, que es exactamente lo que piensa la persona que coloca un cartel de esas características. Coloca ese cartel de esa persona porque es miembro de ETA. Si no, no lo colocaría. Si ETA expulsara a ese preso de su organización, ya no aparecería nunca más. Se trata, por lo tanto, de un montaje de una parte de la sociedad que trata de reivindicar la actividad de ETA durante todos estos años. Eso es lo que está detrás de este comportamiento que a nosotros nos parece lamentable. Sin embargo, sabe que hay algunas formaciones que consideran que esa sentencia de alguna manera viene a desautorizar las actuaciones anteriores y según parece futuras de la Consejería de Interior y de la Arcenza. Que por otro lado son las mismas organizaciones que siempre se han venido quejando de todos los pasos nuevos que se han ido dando para tratar de acabar definitivamente con ETA. Son las mismas organizaciones y los mismos partidos políticos que dicen que la ley de partidos es antidemocrática, que dice que la política de tolerancia cero es inadecuada, que pone en cuestión el Estado de Derecho de España, que pone en cuestión la política antiterrorista, la política penitenciaria. Esas mismas organizaciones y esos partidos políticos que durante tantos años siempre han venido manteniendo esta postura son los que ahora también, lógicamente, se alegran de esta sentencia de la audiencia. Al margen de esa cuestión, ¿cómo ve al gobierno vasco? Porque parece que tiene bastantes frentes abiertos. Tenemos la polémica generada con las políticas activas de empleo, ahora las negociaciones que se llevan en Madrid con o sin el conocimiento real del Partido Socialista de Euskadi. En fin, los movimientos que se están generando en el seno de la izquierda berzale. Pues yo veo al gobierno vasco bastante dubitativo. Yo creo que tiene el problema que tenemos los demás ciudadanos, que es el presidente de gobierno que tenemos, que está marginando, que está orillando totalmente de la escena política al Endakari. Lo ha hecho con el tema de las transferencias políticas activas y con esa actitud está imposibilitando un verdadero cambio político en Euskadi. Está dando al PNV un protagonismo que no debería tener porque los que deben negociar las transferencias pendientes son los gobiernos y lo que ha hecho el presidente Zapatero ha sido negociar esta transferencia con el partido que está en la oposición en Euskadi. Algo que nos parece absolutamente absurdo y una falta de respeto institucional. Por lo tanto, el gobierno vasco y concretamente el Endakari se muestra o se está mostrando dubitativo y también marginado por el presidente del gobierno. En un instante vamos a hablar, si le parece, de esas negociaciones en torno a los presupuestos generales del Estado. Pero en referencia a los pasos que algunas formaciones le piden al Endakari que dé ahora que parece que la izquierda, Berçal y ETA también algo se han movido, no sé cuál es su percepción. Sí parece, parece ser que ahora el Endakari estaría dispuesto a entablar no sé si una ronda o varios contactos multipartitos para abordar esta cuestión. ¿Cuál es la opinión de UPyD? Pues la opinión de UPyD es la misma opinión que teníamos hace seis meses cuando todas las formaciones políticas dijimos claramente por activa y por pasiva que ninguna tregua de ETA valía, que cualquier tregua de ETA iba a ser considerada como insuficiente y que lo único que se debía exigir a ETA era su disolución incondicional y el abandono de las armas. Esto era una posición que públicamente la defendíamos todos los partidos políticos y resulta que ETA declara algo que ni siquiera llega a tregua y ya determinados partidos políticos están pidiendo al Endakari pasos. Yo creo que el paso que tiene que dar el Endakari es el de garantizar que la política antiterrorista a aplicar va a ser la que se ha venido aplicando hasta ahora. Sí, pero perdone, mantener contactos con las diferentes formaciones políticas con representación parlamentaria para abordar esta cuestión, ¿es positivo o es negativo? Yo creo que hablar con los partidos políticos, hablar entre los partidos políticos es siempre bueno. Nosotros estamos dispuestos a hablar con cualquier partido político democrático del tema que se considere necesario en cada momento. Eso siempre es bueno, sí. Lo que no es bueno, y lo denunciaremos si se produce, es conformar mesas extraparlamentarias que traten de hacer la función que únicamente corresponde al Parlamento, que es donde están representados los ciudadanos. Por lo tanto, mesas extraparlamentarias, no. Diálogo entre todos los partidos políticos, cuanto más mejor. ¿Qué le parecería que el gobierno español, de alguna manera, modificando su actual política penitenciaria, estuviera dispuesto a acercar a las cárceles vascas o próximas a la comunidad autónoma del País Vasco, a aquellos miembros de ETA o exmiembros de ETA que a las claras han dicho que ya no tienen nada que ver con ETA y que no quieren tener ninguna relación y que, por tanto, ya no pertenecen a ese colectivo de presos? Yo creo que algún movimiento ha habido en este sentido. Yo creo que la política penitenciaria se adecua a los tiempos y así está siendo también en estos nuevos tiempos. Yo lo que le pediría al gobierno central es claridad en estos asuntos, que no nos lleve a equívocos, que no confunda a la ciudadanía y que haga lo que tenga que hacer para debilitar a ETA y, lógicamente, con el máximo respeto a las víctimas y a los ciudadanos. Pero creo que hay que mantener la actual política antiterrorista, la actual política penitenciaria, siempre tendente a tratar de debilitar y derrotar a ETA. Pero no me ha quedado muy claro, ¿ese acercamiento de esos presos concretos a cárceles vascas a favor o en contra? Habrá que ver cuáles son los traslados que se han producido. Yo creo que la política penitenciaria tiene que ser para esto que le digo, para tratar de debilitar a ETA. Si se hace con esa intención, estará bien. Si se hace con otro tipo de intención, si se hace con la intención de tratar de habilitar un diálogo con ETA, entonces mal.